Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a la obra Ingeniero, muy bien Impresionante esto ¿Por qué no te ha acostumbrado a ver la de abajo? ¿Cuántos metros tiene la altura máxima? Estamos entrando en el intercambiador número 9 Que es uno de los 11 puentes que tenemos en toda la obra Y tiene 12 metros de altura en la cota máxima Yo vengo de Cerri y subo por acá Y acá me voy para la 33-35 Exactamente Cuando llegás al cruce de la 35 O de la avenida Don Bosco Va a haber otro intercambiador Y se va a pasar por encima de esa ruta El concepto de autopista es que no haya cruces a nivel Siempre se pasa por arriba o por abajo Digamos, yo vengo de... ¿Cómo ahora, no? Venemos de... Agarramos por Castelli Vengo por Castelli Vengo por Castelli Y desemboco acá Suelo venir cada 10-15 días a rodovía ¿Cómo agarro esto? Digamos, ¿hay alguna conectora que me va a llevar a los negocios que están en rodovía? ¿O tengo que hacer todo esto horrible y desembocar allá en Cerri? ¿Qué sé yo? Bueno... Ingeniero, no sé, usted sabe Sí Por un lado, a ver Los 11 kilómetros de autopista que van a tener bajadas Una de las formas de llegar al complejo comercial que está en la zona Es bajar antes y transitar por la colectora Va a haber 27 kilómetros de colectora que van a rodear toda la autopista Y que van a permitir la conectividad entre la autopista y la zona residencial y comercial Puntualmente para rodovía se va a poder acceder desde la colectora O las calles internas de Bahía que están en el sector, digamos, que está acá atrás ¿A la altura, por ejemplo, donde está la sociedad rural? Exactamente, por calles internas de ese sector Y si no, por la autopista va a haber una bajada Que está llegando, digamos, al cruce de la rotonda de Cerri Por donde se va a poder descender Y vía colectora o vía calle Croacia Dar la vuelta y entrar a todo lo que es ese complejo Tanto de rodovía como el resto de los comercios que están en la zona ¿Por qué se demora? ¿Por qué se demoró? ¿Por qué hay una vez que tiene la sensación de que hay camiones, máquinas y hombres? Y de pronto hay sensación de que no hay tantos camiones, ni tanta máquinas, ni tantos hombres ¿Cómo es el ritmo de obra? Primero hay que tener en cuenta que es una de las obras más complejas de Vialidad en el país Esto no dicho por nosotros, sino por el propio administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Barrieta Primero por la dimensión y la complejidad técnica Segundo por los problemas que nos encontramos en la ejecución de la obra Esta es una obra que tenía previsto en el proyecto original Encontrarse, por ejemplo, con 30 interferencias Las interferencias son cada uno de los obstáculos que nosotros debemos relocalizar ¿Qué interferencias de caños de agua, caña de luz, oleoducto? Exacto, todo eso Cables, caños de servicios que nosotros tenemos que necesariamente relocalizar Para poder avanzar con la construcción de la obra Y eso es lo que estaba previsto 30 intervenciones Y cuando se empezó la obra se terminaron detectando 89 Es decir... ¿Eso demoró todo? Sí, porque piensen que, por ejemplo Una interferencia, para dar un ejemplo Es un gasoducto Que provee a gran parte de Bahía Blanca Y que cruza a la altura de la ruta 35 Que tuvimos que relocalizar Porque justo la fundación De las patas de uno de los puentes que cruza por ese lugar Daban sobre el gasoducto Entonces necesariamente teníamos que correr el caño Antes de seguir con los pilotes Que estábamos fundando a 18 metros de profundidad Así que bueno, en eso hubo que hacer el proyecto de corrimiento del servicio Que lo apruebe la empresa prestadora Que en este caso es Camusi Con todas las empresas hemos tenido buena recepción Y nos han contribuido, digamos, técnicamente Y desde la parte de la decisión política de avanzar con la obra En asistirnos técnicamente Y ayudarnos con la mayor celeridad posible A diseñar el proyecto Después tuvimos que gestionar, por supuesto La parte administrativa y legal de la obra De incorporar esos gastos Y después ejecutar la obra Que se fueron el 80% de esos corrimientos Ya se cumplieron Ya lo hicimos Y eso nos permite avanzar con la obra Entonces, esto viene a responder un poco Lo que vos recién me preguntabas A veces la obra va con más ritmo Y a veces con menos Porque justamente hay tiempos Que no dependen de nosotros Sino de esos tiempos de las empresas prestadoras de servicio Por ejemplo, para correr ese caño de gas Tuvimos que esperar un momento determinado del año Donde el servicio no iba a generar una molestia a los usuarios Es decir, donde había menos consumo Y nosotros pudimos hacer la maniobra del loop Digamos, de correr el caño Soldarlo al gasoducto original Y dejarlo después operativo nuevamente Acá estamos arriba Yo, ingeniero, a ver arriba Me hace acá el micrófono Hable fuerte Para que lo tome Yo salgo de Cerri Agarro por ahí Y desemboco acá Exactamente Y acá llega hasta la rotonda de Bosque Alto En 6 kilómetros de autopista Sin ninguna interferencia O puede bajar en la rotonda de Don Bosco La nueva rotonda de Don Bosco Que vamos a hacer Y ahí intercambiar y tomar O hacia la ciudad O hacia la ruta 35 O hacia la colectora Donde están todos los otros servicios Y yo vengo Vengo por ahí Del otro lado Por este puente Y ahí toma la decisión En esta intercambio De ir Hacia Cerri O a ir hacia Colón ¿Sí? Hacia Colón Pasa por abajo del puente Y rápidamente llega Colón En forma directa Y si no Me vuelto para allá Y voy a Cerri O a la 22 Exacto A la 22 Hacia el oeste Se toma directamente Por este puente Y toma la decisión La bifurcación ¿Qué es esto Que estemos viendo acá? ¿Por qué están todos Y dónde van estas lojas? No sé cómo llamarlo ¿A dónde va esto? Los cenefas Cenefas es la terminación del puente Que es lo que se ve de costado Que es lo que sirve De contención del cordón Y el cordón este Es el que contiene La baranda de contención vehicular ¿Sí? La baranda para estas alturas Es una baranda específica Que permite que el auto A velocidad Lo contenga No se desborde Y esa es la construcción del cordón Y el borde exterior Que nosotros vemos Tan bonito del puente Que se construye Con un elemento prefabricado Para que tenga Digamos esa estética Y sirva de contención Del cordón Cuando se construye Es Perdón Esas placas que están ahí Que van como Encastradas Van a Eso no se usa cemento Van encastradas No se usa cemento Eso se usa Eso contiene la tierra Es un muro mecánicamente estable Es un fleje metálico Que Por ejemplo Las placas tienen cuatro flejes De eso Y se sostienen De la tracción Que ese fleje Se impide en el propio suelo compactado Es una tecnología Que se utiliza Mucho más económica Que el muro de hormigón ¿Sí? Que permite resolver ¿Qué ancho tiene eso? Eso tiene 15 centímetros No sirve para el patio mío ¿No? Sirve para contener Un médano en una casa Por ejemplo Bueno Acá estamos subiendo Este es el punto máximo Yo vengo ¿Por qué 11 puentes? ¿Cómo es el tema? ¿Hay puentes que de doble mano? ¿Hay puentes que yo Uno para subir Otro para bajar? No sé cómo decirlo ¿Cómo es eso? Los puentes lo que van a permitir Es primero intercambiar Hacia un sentido o el otro Como recién explicaba El ingeniero Marachín Sin cruzarse a nivel con nadie Es decir Esto eleva las condiciones De seguridad vial Ya no va a ser un cruce Como el cruce vivo Que vemos aquí A 500 metros más o menos Que es la intersección De la 3 y la 33 Que actualmente Uno tiene que frenar Y esperar a que pase Con este sistema de puentes Uno ya no va a tener que detenerse En estos 11 kilómetros Va a poder transitar Sin ese obstáculo Y después van a cumplir La función también De conectar a la ciudad Porque la ciudad La estamos cruzando Con una autopista Que de alguna manera La corta Y entonces Tener casas de un lado Exacto Bueno Esos puentes van a permitir La vinculación De un lado al otro Y después las calles colectoras Van a permitir Esa recirculación Con la parte comercial Y residencial Esto viene desde el año 16 Yo vi que se paró No tengo la menor duda En marzo de 2018 Estamos en mitad de 2023 ¿Y cuándo se termina? Buena pregunta Nosotros Con la cantidad de dificultades Que se encontraron Y que además Tengo que destacar El laburo Del equipo de Vialidad Nacional Que a pesar de encontrar Esos problemas Y una obra que estaba Neutralizada Con una deuda multimillonaria Y en pandemia Se tomó el tema Nos lo pusimos al hombro Entre todos Y salimos a encontrar soluciones Las soluciones pasaban Por la parte técnica En todo lo que nombrábamos recién De resolver las interferencias La decisión política Que la toma Gabriel Catopodis Cuando vino por primera vez A Bahía Blanca Como Ministro de Obras Públicas De la Nación Y tomó la decisión De que esta obra Había que ponerla en marcha nuevamente Obviamente que Desde acá se le explicó La importancia estratégica Que tiene para Bahía Blanca Esta obra Y a partir de ahí Decisión política Fondos Para pagar la deuda Y restablecer Digamos Las condiciones Contractuales Con la UTE Que había ganado La licitación Las soluciones técnicas Del equipo de Vialidad Con las empresas Prestadoras de servicios Una vez que hicimos Que todo eso Vuelva a marchar Se puso en marcha Y actualmente Vamos avanzando Con el ritmo Que vamos encontrando Cada vez que despejamos Estas ventanas de trabajo Es decir Cada vez que solucionamos Una interferencia Nos deja avanzar Con más rapidez Avanzamos con rapidez Por ejemplo Ahora estamos caminando Por un intercambiador Que es el que dio origen A la obra Es decir Se acuerdan Que siempre se hablaba De la rotonda del Cholo Bueno La rotonda del Cholo Se transformó En este megaproyecto Y este va a ser Un intercambiador Que si Todo funciona Como nosotros esperamos Y no No aparece Algún problema Que hoy no tengamos detectado Para fin de año Estaría en servicio Este intercambiador Exactamente Entonces ya vendría A resolver el tema Del cruce De la 3 Y la 33 El camión Que viene por allá Pega toda la vuelta Y no se tiene que hacerse Hablando mal y pronto Despelote Que se arma ahí Exacto En determinadas horas Es un lío Impresionante El giro de izquierda Que es el que genera el problema Eliminamos uno De los dos giros A la izquierda Está del Cholo Lo eliminamos definitivo Con esto Y que va acá ahora Una carpeta de asfalto Para poder dar la textura Necesaria Para poder frenar ¿Qué velocidad? ¿Hay velocidades mínimas Y máximas Acá en esta autopista? El diseño Para el pesado 80 kilómetros por hora ¿Y el otro? ¿El liviano? 110 El máximo de autopista Bien Vengo de allá Acá Sigo ¿Y a dónde termino? Cruzo allá abajo Allá donde estoy viendo Ese puente Por decirlo Sigue Sigue Hasta la próxima vía Pasa por arriba De la vía Neuquén Y sigue Hasta Antes de llegar A la rotonda de Colón Ah, todavía le falta Un rato largo Esa es la etapa O es otra próxima etapa Esa Claro Esta etapa de obra Termina Antes de Colón Es decir De la vía Neuquén Unos 300 metros Más adelante Ahí se concatena Con una segunda etapa Que ya Es la continuidad Digamos A la zona portuaria Viene a resolver Otro Otra etapa De obra Digamos Que no está Dentro de esta licitación Estoy mirando A ver Me trato de ubicarme Vengo de allá Para allá me voy a Cerri Correcto Y para acá me voy al puerto Sí Todo ¿Qué ancho tiene esto? Dos carriles Sí 7'30 Más banquina pavimentada A ambos lados ¿Va pavimentada la banquina? Sí Bueno Estamos Viendo desde acá arriba Todavía no llegamos Al punto máximo Ahora uno toma dimensión Este es el despelote Porque es un despelote En serio La cantidad de vehículos De autos Y de camiones Y esto que no estamos En una hora Imagino pico, pico, pico Yo he venido en otro momento Es un infierno Claro Esto se va a solucionar entonces Exactamente Porque ya no va a suceder Ese cruce Y esa espera Para poder Tomar la ruta 3 O la 33 Ahí tenemos Censados Picos de hasta 20.000 vehículos Por día ¿En ese punto? En ese punto Y además Con la complejidad De que a muy poquitos metros Tenemos La vía de Argueira Que También genera demoras Ahí tenemos Entre 7 y 9 Convoys de trenes Que pasan por día Cada vez que pasa el tren Se genera una demora Y una cola de vehículo Que después Cuando se larga Genera otro problema En la intersección Fíjense que ahora Con el sistema de puentes Acá No va a haber que esperar A que pase el tren Uno va a pasar por arriba Del viaducto Sigamos caminando ¡Suscríbete al canal! Casi casi llegando Al punto máximo De altura Rodovía La famosa Rotonda de Cholo Me voy para Cerri Acá voy por el puerto Allá Allá en el fondo No, para el otro lado Cristian Para la izquierda Allá en el fondo Digamos Detrás del cartel De Medamax ¿Qué es eso que veo? Ahí hay tierra Ahí hay camino Ahí continúa Ese es otro terraplén Que va a dar acceso A otro de los puentes Que pasa por encima De la vía Neuquén Es una vía Que actualmente No está operativa Pero que nosotros La contemplamos Porque si se pone en marcha Todo el complejo Vaca Muerta Y se restablece El tren va a pasar por ahí Exactamente Entonces nosotros Ya lo dejamos previsto Para que el día de mañana No haya que modificar La autopista Pero a ver Ubícame Yo vengo por acá O no O esto es para venir de allá Para venir de allá Y pasar por arriba De las vías Ah Esto Esto no Esto voy para allá Sí Y paso por aquel terraplén Exacto Y por abajo Teóricamente Antes del día de mañana Va a pasar el tren Sí señor Cuando Aparezca el recorrido Es impresionante De acá arriba Y que mirá Mirá la vista Que se tiene Sobre la ría ¿No? Sí Es un punto panorámico Donde se puede ver La ría completa El polo petroquímico El puerto Hacia nuestras espaldas El punto más alto De la provincia de Buenos Aires Que es el Cerro Tres Picos Así que estamos En una altura importante Bien ¿Y cómo continúa esto? De a poquito Van Porque Otra cosa que hemos visto Cuando veníamos por acá Bueno El ingeniero va a dar la explicación Veíamos Vení, vení Arrimate el micrófono Como puntaltones Que es eso Arrimate el micrófono No tenía miedo Le digo A la derecha Cuando veníamos por acá Vení, a la derecha Veamos A 5 metros de la ruta 15 metros de la ruta Una zanja Sí No sé Yo le di Él me dice Esto debe ser El gasoducto Le digo No Esto debe ser Para que escurra el agua ¿Es así? Sí Nosotros hemos maximizado Los desagües Todo lo que hemos podido Para que empiece a funcionar Como va a funcionar En el futuro El escurrimiento del agua Quedan un montón De obras ¿Tan grande? ¿Tan grande? Es muchísimo el agua Se está contemplando la cuenca Esta cuenca Es la adyacente A la cuenca De Maldonado Todo lo que es Canal Maldonado De Bahía Blanca La cuenca que sigue Somos nosotros Y desagüamos Todo por dentro De la obra Y de acá va a la ría Y de acá va a la ría Estamos a 1700 metros De la desembocadura Que justo pasa Por al lado De la planta de APSA Repuradora que tiene La tercera cuenta Justo pasamos por ahí Y un caudal De 40 metros cúbicos De agua ¿Calculan? Sí Pero es que En un día de mucha lluvia En una crecida Que llamamos nosotros ¿Toda el agua De Bahía Blanca Va a parar ahí? De esta zona Que son 16.000 hectáreas Escurren todas por acá La que no escurre En el Maldonado Va a parar acá Exacto Hacia el norte ¿No? Hacia el norte del Maldonado Todo lo que no escurre Para el Maldonado No escurre para nosotros Y de acá Por eso es tan grande Que hacerlo Y cuando llegue a este punto Vos me decías Que va a ser más ancho Y más profunda Claro 6 metros de ancho Y 1.75 de profundidad En la altura del cruce De la vía de Arregueira Sí 6 metros por 6 metros de ancho Por 1.75 de profundidad Eso se calcula Digamos En función de la De la historia Del agua De la lluvia En Bahía Blanca Sí Bahía Blanca Tiene una lluvia Muy particular Que se ha medido En el 40 moneditas Allá hace mucho tiempo Y esa lluvia En la que Hidráulica de la provincia Pide que se diseñen Las estructuras En función De esa lluvia De diseño Que se llama Y en función De esa lluvia Es que da un caudal Importante Que hay que tenerlo en cuenta Porque Bahía Blanca Ya la tuvo No es que estamos Inventando una lluvia Ya la tuvo Y esa se vuelca A la superficie Que es muy grande Entonces esa es la que termina Hay mucha pendiente Hay 60 metros de diferencia Entre la rotonda De bosque alto Y nosotros ahora Que eso genera Mucha velocidad Y la velocidad Hace que el agua Llegue muy rápido Y llegue mucho No ha pasado Y no hace mucho No hay que extrañar Que de pronto En un par de horas Te llevan 100 milímetros Sí Hay que preverlo eso Sí Porque si no No soy un experto Ustedes me lo dejaron Y hay que mirarlo Ese barrio Está por debajo De las vías Y ese barrio Ha crecido En los últimos 10 años De una manera increíble Sí Y agua por arriba De las vías Hemos visto pasar Eso también Hay que preverlo Sí, claro Porque la idea Es que la autopista Quede Afuera Digamos De cualquiera De esas posibilidades Siempre hay un riesgo De que haya Una lluvia extraordinaria Que supere Los récords anteriores Pero bueno Se diseña Con esa recurrencia De una lluvia De hace varias décadas Que tuvo Bueno Un caudal muy importante Entonces Ese es el límite Del diseño Que se utiliza Para estas estructuras Seguramente Te lo han formulado Se lo han formulado Muchísimas veces Pero Y es muy difícil Frente a la magnitud De la obra Y a los problemas Asegurar Pero En tus fueros íntimos En los fueros íntimos De vialidad Para cuando Te gustaría Que esto estuviese Listo Arriba Cortamos la cinta Champagne A pasar Bueno Nosotros Tanto como los vecinos Estamos ansiosos De que se termine A la mayor brevedad posible Dentro de los tiempos Que nosotros Conocemos de obra Y lo que estamos haciendo Y lo que vamos a hacer En los próximos meses La idea es Ir habilitando tramos Porque necesariamente Nosotros no podemos Construir toda la obra Y un día cortar la cinta Y habilitarla toda junta ¿Por qué? Porque no hay lugar Entonces Nosotros necesariamente Tenemos que Habilitar este intercambiador Ir haciendo colectoras E ir habilitándolas Para correr el tránsito De un lugar a otro Y tener espacio Para poder trabajar Es decir Va a ir Esta obra Va a ser una obra Con otros ministros Con otros ministros Estuvo Cafiero En ese momento Se hizo una conferencia De prensa Donde empezamos a caminar Y todo esto no estaba Es decir Todas estas vigas Que hoy están montadas Estas losas Que ya están hormigonadas No existían Y estamos hablando De algunos meses atrás Es decir Se le ha puesto Un ritmo importante A la obra Y a la vista Están los resultados Lo que queda por delante Todavía es mucho Pero se lo está Trabajando con ciencia Y esto es evidente Fijate Además Uno ve La altura En la que estamos Que es imponente Porque ves pasar Los vehículos abajo Y te das cuenta La dimensión De la obra Y sin embargo Estamos a 12 metros De altura Para abajo Es decir Del nivel de suelo Hacia abajo Tenemos pilotes Que se fundan A 18 metros De profundidad O sea Otra estructura Tan grande Como esta Está enterrada Que no se percibía Muchas veces Cuando hablábamos Nos decían No se está haciendo Nada en la obra Y en realidad Estábamos haciendo Todo lo que iba enterrado Ahora 18 metros 18 metros De profundidad Que es lo que está calculado Para soportar Toda esta estructura En la superficie ¿Cuánto El cálculo Se tiene que hacer? Me imagino ¿Cuántos camiones Pueden pasar al mismo tiempo Al mismo rato Al mismo minuto Por acá? No Esto va a tener Doble carril ¿Sí? O sea Va a poder ir Dos camiones Uno al lado del otro Un camión Hasta del otro Pero digo La pregunta Estaba referida Al peso ¿Cómo es eso? Las estructuras Se calculan ¿Sí? Para una situación De máxima Que es una teoría Que se dice Que es la topadora De 30 toneladas Con solamente Dos ruedas Donde genera Una carga puntual Muy crítica Digamos En las estructuras No como un camión No como un camión Que la tiene Toda distribuida En muchas ruedas Sino que En solo dos ejes Se distribuye Todo el peso 30 toneladas 30 toneladas Se dice La topadora De vialidad Y todo alrededor De la topadora Se llama Muchedumbre Persona Persona Eso genera Mucha sobrecarga Más de 500 kilos Por metro cuadrado Digamos Las personas Todas apretadas O sea que Cuando Si se inaugurara Una maratón Digamos Arriba del puente No se va a caer El puente Porque está lleno de gente Es lleno de gente Más La topadora Más la topadora De 30 toneladas Eso se calcula Y después se evalúa Después hay una prueba De carga real Antes de largar al tránsito Que es venir con camiones Ya pesados Y someterlo al 70% Del cálculo Cuando lo cargamos Al puente En forma real Antes de cortar la cinta Vamos a cargar al puente Se pone Camiones para ver hasta dónde Si Para ver Se le mide La deformación Que se llama De cómo se va a deformar De la estructura Con el 70% De la carga Y una vez que se saca la carga Se vuelve a medir Cuánto es lo que Lo que vuelve El puente Porque tiene que volver Incluso vuelve Hay un efecto técnico Que vuelve Vuelve más alto De lo que estaba antes Perdón, perdón No entiendo nada Se deforma Yo me acuerdo Mirá lo que te iba a contar Ya que vos sos hincha de Rosario Yo fui en Mirá lo que te iba a contar Yo fui en 1974 Aquella famosa final Sporting contra Villamitre En la cancha de Rosario Repletísima Y me tocó ir Arriba, arriba del todo Y la tribuna Hacía así Si no que se rompe El material ¿Cómo es eso? Sí, es... Me pasó No hace mucho Algunos años En la cancha de Boca También Todas las estructuras En particular en puente Que está previsto Lo que se llama La carga fluctuante Está previsto Por eso tienen Estas estructuras Están tesadas Estas estructuras Tienen unos cables Que están todas Precomprimidas Entonces en realidad Cuando se carga el puente La parte de abajo del puente Se relaja Y se descarga Entonces Generalmente Cuando el puente Está todo cargado Es la parte más relajada De la parte de abajo del puente Obviamente La parte de arriba del puente Se comprime más Pero está previsto para eso Pero se relaja el puente Cuando se descarga otra vez El puente Se vuelve a comprimir No se le cambia el El signo a la carga Se llama y demás Y se calcula en el tiempo Todas esas Ciclos Digamos la estructura Las estructuras de puente Están previstas Para todas esas situaciones ¿Este es el punto más alto? Sí En realidad Sobre la A3 ¿Allá? Sí 12 metros Y ahí tenés este panorama Impresionante Sí De hecho Donde estamos ahora parados Pasa otro puente más Por abajo nuestro Ese que está ahí Exacto Vos me dijiste Esto a fin de año Está grabado Sí Y la obra total Jugate El tema Eso después si querés Lo borramos No, no hay problema No, no hay problema El tema No es Jugársela Sino Que siga habiendo La decisión política Que hay ahora De invertir en obra pública Exactamente Que eso Desde que El presidente Inaugura las sesiones Y dice Voy a apostar A la obra pública Y el ministro Catopodi Vino acá Y dijo Esta obra Hay que ponerla en marcha No se cortaron nunca Los recursos Hay que ver Qué pasa con las elecciones Y el gobierno siguiente Si va a seguir poniendo en obra pública Como lo hace la actual gestión Espero que sí No puede dejar Semejante despelote A mitad de camino Todo el mundo espera que sí Pero ya sucedió Que en un momento Se cortó Entonces Nada Nosotros también Esperamos que esto continúe Ya tiene más del 42% de avance Pero además Resuelto Los problemas Más complejos Entonces A partir de ahora La obra puede ir Digamos Con Otra Otra perspectiva Que es lo que Todos queríamos vencer Ese momento inicial Fue muy difícil Por la cantidad De problemas que había Una vez que lo fuimos despejando Esto que recién Comentaba Silvio Con respecto a esa columna Que hubo que hacer Todo un diseño Y soluciones técnicas Que hubo que Que diseñar Sobre la marcha De la obra Claro Y fueron momentos Que fueron de tensión Que se superaron Y hoy está resuelto Y hoy estamos pensando En otra etapa de la obra Que tal vez ya es más sencilla Porque ya pasamos A parte fundacional Ahora son Carpetas Hormigones Cuestiones digamos Más sencilla Del punto de vista Técnico Y del punto de vista De la ejecución de obra Así que Es una obra Que tiene que De acá para adelante Es otra perspectiva Pero bueno Las decisiones Políticas A nivel nacional Son fundamentales Para este tipo De estructuras Un gusto Gracias por la explicación Gustavo Gracias por visitarnos Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!